Este muchacho de 19 años, Luis Velasco, que tuvo un accidente terrible, le quemó el 90% del cuerpo, era prácticamente una antorcha humana y nadie se imagina cómo está viviendo. Vive de absoluto milagro y hay una sola posibilidad que es sumamente costosa. Una de ellas es trasladarlo al hospital del niño porque allí tienen, digamos, los equipos, los médicos y las especializaciones necesarias y hay unos parches que requiere, que cuestan muchísimo. Sí, estamos hablando como un costo elevado de 100 mil soles. Este es un reportaje de Jorge Deck que nos muestra que los milagros a veces existen, pero a ver si como seres humanos podemos darle una mano. Ahora está descabezado el Ministerio de Salud porque ha renunciado la Ministra de Salud, pero esperemos que inmediatamente después de ver el reportaje nos llamen del Ministerio de Salud para saber que podemos tener la buena noticia de que sea trasladado al hospital que requiere. Vamos a verlo. Me duele el hombro derecho, ¿no? No puedo mover mucho. Me duele por las noches. La espalda. Me duele por las noches. Me duele por las noches. A ver, me duele. Deja la parcilla también. A veces cuando dentro curaciones. Casi es a diario dentro. Para que me cura, ¿no? ¿Qué probabilidades tiene el joven de vivir? Mirad, en realidad él ya salió toda estadística por estar vivo en este momento. O sea, en realidad no sabemos. O sea, él es un milagro. Es un milagro que esté vivo después de cuatro meses. Estamos en la puerta del Hospital Arzobispo Loaiza. Adentro nos esperan los familiares de un paciente cuya historia es tan sorprendente que ni siquiera los propios médicos encuentran una razón científica para explicar cómo es que sigue con vida. No sabemos cómo él está vivo, cómo ha llegado y ha pasado hasta cuatro meses con estas heridas tan extensas. Una vez dentro, vamos directo al pabellón número 8, al área de cirugía plástica. Una edificación de hace 100 años, de paredes de adobe y quincha y techos de madera donde funciona la unidad de quemados. En estas pequeñas salas y escasas camas se atienden 80 solicitudes de pacientes quemados al mes, pero solo se puede recibir de 8 a 13 pacientes que en su mayoría son referidos de provincia. Una delgada cortina divide a las mujeres de los hombres. En la cama número 9 está el milagro viviente. Se llama Luis Velasco Casas, tiene 19 años y tiene casi el 90% de su cuerpo sin piel, completamente quemado. Quemado. Hola Luis. Hola, muy buenos tardes. ¿Cuánto tiempo estás así? Voy cinco meses así acá en cama postrado, tirado. La madre está todos los días y la madre sufre junto con él y sabe que de repente en cualquier momento al día siguiente va a venir y su hijo ya falleció. ¿Qué le ocurrió a este joven que soñaba con ser ingeniero mecánico para que termine en este estado? ¿Por qué su caso ha llamado tanto la atención de los médicos? ¿Cuántas posibilidades tiene de vivir? Mientras hacía sus prácticas en un taller hubo una explosión en tanque de gasolina en un automóvil y él fue envuelto por el fuego y lo trajeron de inmediato. Acaso fue el día 11 de junio más o menos. Luis Velasco estudió mecánica en el Instituto Nacional Magul en Huancayo. Proviene de una familia muy humilde. Luego de terminar su carrera, su madre, Justina Casas, lo ayudó a conseguir un trabajo como practicante en un taller de mecánica en Lima. Nos acercamos a un taller de mecánica y le pedimos el favor para que mi hijo hiciera su práctica y el señor dijo no y esto y lo otro, no sacó un no y entonces le dijimos con mi hermana, por favor quisiéramos que ya sea su práctica aunque no gana su sueldo, nada, solamente por lo que aprende le dijimos y así el señor de mecánica nos aceptó. Acá vemos a Luis en sus primeros días de trabajo como ayudante de mecánico. Este joven de 19 años trabajaba duro pues su siguiente paso era ahorrar dinero para complementar sus estudios en una universidad y así convertirse en ingeniero. Tenía mi meta, acabando de hacer mis prácticas y irme a trabajar a una mina con mi tío. Y en realidad esto me quita demasiado. Y yo quise salir adelante. Y me pasó esta tragedia. Y es muy doloroso. Sí, joven. Había pasado apenas un mes desde que Luis empezó a trabajar cuando una mala maniobra y la inexperiencia de este muchacho que trabajaba sin supervisión se mezclaron ocasionando una desgracia. Fue cuando estábamos probando la bomba de gasolina. Con mi compañero de taller, que también era practicante. Y entonces, con el otro me mandaba a traer un tapa de la gasolina. Y mientras que él estaba haciendo las correcciones de la batería con la bomba. Y ellos sin saber habían agarrado, habían hecho las prácticas y le pasó ese accidente. Cometieron un error, una negligencia. Sí, un error. Sí, exacto, sí fue. Y en ese yo llegué con el tupper. Y encima de la batería del motor estábamos probando. Y en eso él hace chispas donde llega a hacer contacto con la gasolina y se prende la gasolina. El cuerpo de Luis ardió en llamas por varios minutos hasta que por fin lograron apagar el fuego. Su cuello, sus brazos, las piernas y absolutamente todo su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado. Solamente su rostro no fue alcanzado por las llamas. Cuando llegó al hospital por su delicado estado, los médicos pensaban que aquel joven iba a morir. Sus plaquetas bajaron y pensamos que iba a morir esa primera semana. Y no murió la primera semana, no murió la segunda, no murió la tercera. Y comenzó a sobrevivir, comenzó a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso, pero se veía vivo. Y han pasado las semanas, se sigue desnutriendo, no hay cómo compensar esas pérdidas que él tiene de todo lo que puede comer. No le alcanzan para compensar la pérdida que él tiene por las heridas. Se sigue desnutriendo, pero sigue vivo. No sabemos por qué. Es una cosa buena, pero penosísima. Porque imagínate que a él las gasas se le pegan todos los días, todos los días hay que despegarle las gasas. La madre sabe, escucha al hijo, cómo grita, pero sabe la anestesia. Es un padecimiento terrible para los dos, para ella y para nosotros también. La espalda también tengo quemada, donde me duele mucho el hombro, derecho, los módulos, todo. A veces me duele mucho las noches dormir. A veces me duermo por el dolor, porque me duele la espalda. Y a veces el mijito me dice, mamá, no me quisiera, me hubiese muerto, me dice. Y yo la verdad, es mi hijo, mi mano derecha. Él es mi único hijo varón que tengo. Y la verdad, me siento mal. Los doctores realizaron un trabajo extraordinario. Le sacaron piel incluso de la frente para lograr cubrir sus heridas y así estabilizarlo. No hay con qué cubrirlo, no va a haber en su cuerpo nunca con qué cubrirlo. Yo tenía que sacarle piel de las rodillas y de los tobillos, algo que jamás había hecho en 25 años de labor profesional. Porque nunca me había encontrado en esa situación de tener un paciente con esa magnitud, vivo, como para tener que sacarle piel de ahí. Se le ha puesto, pero ya no queda más. Y ya le han sacado ya por dos veces la piel de su cabeza. Y ya no tiene piel de dónde ponerle eso. No quiero vivir, quiero seguir adelante. Quiero vivir. Quiero seguir adelante. No quiero que vayan atrás. Han pasado cinco largos meses desde que este joven lucha cada día por sobrevivir. El tiempo le juega en contra, pues cada vez pierde más peso. Ya no hay un solo espacio de donde los médicos puedan sacar más piel y poco a poco se va desnutriendo. Estos pacientes son como un balde que tú quieres llenar, pero es un balde que tiene hueco. Entonces la comida, la comida que tú le puedes dar en 24 horas es como un chorrito. Pero si el hueco es muy grande, es más grande que el chorrito. Entonces el balde nunca lo vas a poder llenar, siempre se te va a estar vaciando. Y es lo que sucede en los pacientes grandes quemados. Se van desnutriendo progresivamente conforme pasan las semanas. Su pronóstico se va ensombreciendo. No tienen capacidad para producir anticuerpos y defenderse contra los microbios, sino que además sus intestinos comienzan a atrofiarse. Conforme se desnutra el paciente, se condena cada día más a la muerte. Mi cuerpo está ya más débil. Ya no puedo hacer muchas maniobras más fuertes. ¿Cómo le digo? Este hombro, esta mano, la derecha no tiene mucha fuerza. Me duele demasiado los huesos. En el hospital aseguran que su juventud es la única explicación de cómo es que Luis aún permanece con vida con este nivel de quemaduras. Recordemos el emblemático caso de la joven Aby Ágreda, quien tenía el 60% de su cuerpo quemado luego de ser atacada por un sujeto con el que no quiso sostener una relación. Le practicaron múltiples cirugías con sumo cuidado. Sin embargo, 38 días después, murió. Es desesperante y muy penoso porque no sabemos cómo, no tenemos los recursos para solucionarlo. Se nos va a morir. Cada día que pasa le tenemos más aprecio y se nos va a morir. Si es que no hacemos algo. Si es que no hacemos algo y no nos queda mucho tiempo más porque no sabemos cómo está aguantando ese organismo. Yo quiero seguir adelante. Quiero salir ya de acá. Salir a estudiar, trabajar para apoyar a mi mami, que también está un poco mal. Ella también está mal. Él me dijo, el doctor, si ya quiso, por vida de muerte, y ya la verdad ahora me piden medicinas, me piden sus vitaminas y ahora hay un parche que cuesta muy caro. Existe una última esperanza para salvar la vida de este muchacho. Una última esperanza que lamentablemente supera los 100 mil soles y hace que para esta familia sea una esperanza inalcanzable. Lo que necesitamos es dos cosas. Piedra sintética, que es carísimo, porque una lámina de 10 por 12.5 cuesta 9 mil soles acá en el mercado. Y él necesita unas 30 por lo menos. Todo lo he vendido, todo, todo, y me quedé en la nada. ¿Qué ha vendido ese león? Lo que tenía, mis pocos de cuñecitos, mis chanchitos, mis carderitos. De eso no más yo vivía, de eso no más yo les he tenido a mis hijos, me he educado. No he estado pensando en sacar adelante a mis hijos. Y luego es no solamente eso, sino algo que es costoso y toma tiempo, que es cultivo de sus células de epidermis. Eso lo pueden hacer, teóricamente, en el hospital del niño. Sacan pedazos pequeños de piel y se cultiva, como si fuese bacteria, se cultiva en láminas muy helgaditas que se ponen encima de la piel sintética una vez que esta se encuentra ya adherida. Se necesitan ambas cosas. Pero este insumo de la piel sintética solamente está autorizado para que lo administre el hospital del niño a pacientes infantiles. Pero este joven tiene 19 años, ya no es niño, administrativamente no le corresponde. Todo va a salir bien, con la ayuda de Dios. ¿Qué es el reponto de acá? ¿Qué es el reponto de acá? Para seguir con mis metas, para seguir con mis metas, seguir estudiando, para apoyar a mi mamá, que es madre soltera, que es madre y padre para mí. Desde pequeño, desde que era así. Mi mamá, mamita, que te quiero mucho, te amo y ella lo sabe. Una sola decisión podría salvar la vida de este muchacho, quien contra todo pronóstico lucha cada día por sobrevivir. Yo supongo que la única manera en que podría tener acceso a esta tecnología es que del Ministerio de Salud haya una orden directa o del Presidente de la República que pueda destinar un presupuesto para estas dos cosas, para sustituto de Dernis y para cultivo de queratinocitos. Cosas que no pueden resolver en este momento ni el director del hospital Loaiza ni el director del hospital del niño, porque excede sus capacidades de decisión. Es una decisión que solamente puede venir de niveles más altos. Estoy me siento desesperada por mi hijo. Mi hijo es conmigo, es la mano derecha para mí, soy su madre. Soy mi abuela de madre y padre para mí, soy mi abuelocito que tengo. Por favor, ayudo y apoyo, por favor. Doña Justa, su madre, quien no se despega de su hijo, a diario también lucha por verlo de pie, soñando nuevamente con ser un ingeniero y darles la vida que tanto le prometió. Mientras haya una posibilidad entre un millón de que este joven logre vivir, de seguro que vale la pena ayudarlo. Todas las personas que me están viendo, que me apoyan, necesito apoyo, necesito sangre, necesito que me ayuden con mis vitaminas, con un parche que se ame integra, que cuesta demasiado, porque no tenemos dinero. Bueno, evidentemente quien no se conmueve con una situación de esta naturaleza es de piedra. Y aquí hacemos, desde el punto final, un llamado a las autoridades más importantes del país. Por algo está vivo este muchacho. El mismo médico, Brassini, el doctor Brassini, señala que no entiende cómo está vivo en la circunstancia en la que se encuentra. Pero si podemos hacer algo, hagámoslo. Nosotros, a través del punto final, estamos exponiendo esta circunstancia. Hoy, la ministra de Salud es renunciante, pero hay un viceministro, hay un presidente de la República, hay un presidente del Consejo de Ministros. Ojalá que nos estén escuchando y puedan tomar la vida de este muchacho como una posibilidad. Ojalá sea así.